Geovisor Encuesta Nacional Agropecuaria ENA Este Geovisor es una herramienta que presenta de manera espacial los resultados de esta operación estadística. El objetivo de la Encuesta Nacional Agropecuaria es estimar el uso del suelo, el área, la producción y el rendimiento de los principales cultivos transitorios, permanentes, árboles frutales dispersos, el área en pastos y forestal, la producción de leche y el inventario pecuario en los 32 departamentos de Colombia. Puede hacer su consulta por Niveles geográficos Regional Departamental También puede consultar por Filtros temáticos Uso del suelo Cultivos transitorios Cultivos permanentes Ganado vacuno Aves de traspatio Producción de huevos Producción de leche Y filtrar por periodo de tiempo Los resultados los puede ver sobre el mapa Y en el panel derecho de la pantalla También puede descargar la información DANE Información para todos